Ocaña fue escogida entre las 13 ciudades de nuestro país para ser visitada por el proyecto Constelación. El objetivo es alfabetizar astronómicamente a comunidades como Cali, Medellín y Bucaramanga, entre otras capitales y ciudades intermedias. El objetivo es también buscar a los niños talentos de Colombia que nos puedan representar en Rumania y en Uruguay este año. Pues vamos a estar escogiendo los jóvenes de Colombia para una competencia de astronomía que se hace a nivel latinoamericano, donde compiten los niños contra 8 países y los internacionales donde compite contra 30 países de todo el mundo. Ese es uno de los objetivos principales. Desafortunadamente la astronomía en nuestro país no es obligatoria en las escuelas. Los avances que tenemos de astronomía se deben a los esfuerzos de personas, grupos de astronomía, como estamos aquí en el caso de Linear, aquí en Ocaña, que lideran los procesos académicos. El país ha ido avanzando a nivel astronómico porque ya tenemos pregrado en astronomía, tenemos maestría en astronomía, tenemos las Olimpiadas Colombianas de Astronomía donde hemos sacado medallas de oro, bronce y donde hemos hecho en Colombia dos eventos como siendo como sede local. Ocaña fue escogida porque en nuestra ciudad existe un grupo astronómico con más de 12 años de trabajo liderado por el docente Emiro Santiago. El evento es patrocinado por la Universidad Antonio Nariño y Colciencias.